hola amigos de macrosura bienvenidos una vez más a nuestro canal en el día de hoy vamos a elaborar un papel que hace estallidos lo primero que tenemos que hacer es coger un papel del color de tu preferencia tina 4 lo vamos a doblar a la mitad doblado por la mitad vamos a hacer dobleces que en este caso sería un doblez así que pase justamente por la línea del medio acá también y haremos el mismo procedimiento de este lado también lo siguiente que vamos a hacer será realizar el doblez directamente por la línea del medio realizado este doblez vamos a pegar ambas puntas esta punta con esta punta nos debería de quedar una pieza de esta manera para culminar este proyecto lo último que tenemos que hacer es justamente en ese borde que está acá vamos a doblar esta punta lo vamos a doblar de esta manera haremos el mismo procedimiento de este lado y listo chicos este ha sido el resultado de nuestro proyecto si les gustó este vídeo regálame un pulgar arriba dejar en la caja de comentarios que te ha parecido este vídeo suscríbete a nuestro canal pulsando el botoncito que aparece aquí abajito que dice suscribirse y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo sin más que decirte que tengas un excelente día hasta luego gracias gracias